Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos aquí los del fútbol de Andar por Casa una semana más para contarles pues lo que ha sucedido, sobre todo analizar lo que ha pasado este fin de semana en el fútbol de la provincia de Ciudad Real. Ya están viendo también imagen que falta uno de nuestros compañeros, Carlos Aben Gózer, esperemos que a lo largo del programa se pueda conectar y estamos también en directo a través de Twitch, ya saben que pueden dejar sus comentarios y sus opiniones y nosotros también pues las comentamos. Como siempre, Vencesla Montarroso de Ciudad Real Televisión, hola Vences, ¿qué tal? Hola, pues muy bien, aquí estamos. No lo estaban viendo en imagen, que faltaba Carlos, pero ya sí lo están pudiendo apreciar y bueno, entrando ya un poco... Apreciar en Twitch, en Facebook y en YouTube, sí se puede ver las tres pantallas. Eso sí. Y luego, entrando ya en materia, he decidido que hoy no voy a hablar del Manchego, porque no lo necesita, porque ya está, porque el Manchego habla por sí solo. Así que hoy voy a hablar del puntazo del Socuellamos contra el Cacereño, de la victoria del Villarrubia, del tropiezo del Calvosotelo en casa, del buen resultado también de la Solana esta semana, del mal resultado del Atlético Tomelloso, de lo que queráis. Y de la Copa del Rey, enhorabuena al Cazalegas, que va a jugar contra la Real Sociedad, esa primera ronda eliminatoria de Copa del Rey. Cazalegas, donde juega un ciudad realeño hijo de periodistas, Álvaro Gil Fernández, al que doy la enhorabuena desde aquí. Y el Quintanar del Rey con el Girona. Una pena, porque hoy en el bombo del sorteo que se ha celebrado en la Real Federación Española de Fútbol, podría haber estado el Villarrubia, que se ha quedado ahí a un paso de haber entrado en esa eliminatoria. Y a la Cira, que le ha tocado el Athletic Club de Bilbao, que le podría haber tocado al Villarrubia y podríamos haber disfrutado en demasía. Se está conectando, Carlos, saben gozar. Chicastro, de Lanza Digital, hola, chicos. Buenas noches. Julito, Benzelao, Carlos. A ver si arranca Carlos, saben gozar. Bueno, pues dispuestos, como cada lunes, a desgranar un poco lo que ha dado de sí la jornada. Yo este fin de semana literalmente no he parado. He estado trabajando de día y de noche, como quien dice. Y bueno, por lo menos una de las buenas noticias, estuve con mi amigo Benzelao Montarroso en ese Quijote Maratón, que llegó a su 26 edición. Y bueno, por lo menos pudimos departir un poquito en esa carrera. Y ya de paso puedes darle una vueltecilla a todo el fútbol, ¿no? Del fútbol de andar por casa nunca mejor dicho. Así es que aquí preparados para contar todo lo que ha dado de sí. ¿Cuándo vas a descansar? ¿Qué fin de semana vas a descansar, chico? Después de la semana de la boda de tu hermano, ¿eh? ¿Ya hasta verano? ¿El verano que viene? Por lo menos, por lo menos, sí. Si Dios quiere, luego ya para junio o julio descansaremos algún día. Ya sabéis que gente para malos pensamientos, pero bueno, también es cierto que ya pasa factura, porque uno quiere llegar a todos los sitios y ya cada día es más complicado. Pero bueno, vamos teniendo gasolina para por lo menos contarlo. Bien, hombre, bien, eso está bien. Creo que se ha conectado Carlos Avengozar, no se ha conectado con vídeo. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta y a ver si, aunque sea con el móvil, Carlos, si te puedes poner el vídeo un poco, hombre, que te veamos el careto un poco o qué. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien o no? Lo primero. ¿Te escuchamos? Sí, te escuchamos perfectamente. Lo que queremos es verte. Sí, lo que pasa es que estoy a punto de poner el vídeo en cuanto pueda tener las manos libres, así que nada, en unos minutitos, nada, menos de cinco minutos estoy disponible. Voy a poner una foto de Avengozar mientras se conecta. Carlos Avengozar de la cadena Asel, como siempre, al pie del cañón. Bueno, empezamos con el Socollamos, ese empate frente al cacereño, resultado positivo, negativo, ¿cómo lo veis? Yo creo que es muy positivo, teniendo en cuenta el nivel del rival, ¿no? Para mí me parece un puntazo, vamos. Bueno, hubo un poco de todo. A mí la sensación quizá me deja cierto sabor agridulce ese punto. Sergio Campos, en rueda de prensa, le daba mucho mérito, mucho valor, como hay que darle valor a todos los puntos que se consiguen en esta segunda ref y tercera ref, en este caso. Sin embargo, viendo cómo se dio el partido, es cierto, esas polémicas con los penaltis que no le pitaron al Socollamos. Para mí sí, quizás dos de ellos sí fueron un poco clamorosos. Pero bueno, al final, no sé, creo que el Socollamos se tiene que hacer más fuerte. Lo hemos hablado en esta tertulia muchas veces, se tiene que intentar hacer más fuerte en su terreno de juego, en el Paquito Jiménez. Pero cierto sabor agridulce con el acta arbitral, con los porrazos en las puertas, hablando luego con Rafa Ocaña, el director deportivo, luego se arrepintió Rafa Ocaña, pidió disculpas por las formas, por las maneras, ver el penalti en televisión y tal. Y quizás eso encumbró un poquito ese punto, cada postre es positivo, pero quizás esas formas no fueron las mejores. Pero bueno, es normal, ¿no? Fruto del calentón del partido, pues no le quedó otra también que a Rafa Ocaña intentar defender lo suyo, aunque no fueron las mejores formas, tal y como reconoció. Bueno, ya he puesto a Bengozalento. Yo creo que lo que nunca tiene que perder, ¿eh? Darle un vistazo. ¿Lo escucháis bien? Sí, sí, digo que ya te he puesto en Twitch. A falta de vídeo te he puesto una fotito, ¿eh? Sí, sí, buena foto, además que a él le va a gustar cuando la vea. Ahora la veré. Digo que lo que tengo que... Lo que nunca tiene que perder el Socuellamos, en línea de lo que decía Chicastro, es esa identidad de club señor, de club amigo, de club ejemplo, de club referencia, porque luego el terreno de juego te pone donde te tenga que poner y por suerte el Socuellamos le va bien o le está yendo bien, ¿no? Pero el Socuellamos también, por lo bien que lo ha hecho a nivel personal, con el trato con cada club, a nivel redes sociales, a nivel todo, pues eso jamás lo tiene que perder. Y si se ha pedido perdón y tal, pues una manchita no borra ni mucho menos. Todo lo inmensamente bueno que tiene el Socuellamos. ¿Se escucha muy regular, Carlos? Yo lo he escuchado perfectamente. Además, me ha hecho recordar esas conexiones radiofónicas de las noches, de la radio, a ese sonido por teléfono. Me ha gustado, me ha gustado la intervención de Carlos Sabengozar. Hombre, yo también veo que, bueno, que podía llevarse a llevar los tres puntos, ¿no? El Socuellamos, que al final, pues quizás es más perder dos puntos que conseguir uno, ¿no? Aunque sí, aunque sí, el cacereño está ahí entre los primeros puestos, pero bueno, no deja de jugar en casa el Socuellamos, ¿no? Sí, hombre, pero al final yo creo que todo lo que sea sumar es positivo para el Socuellamos. Ya lo veníamos diciendo, por lo menos yo, cuando los empates y demás, que no sabíamos si eran buenos o malos resultados. Luego se hicieron buenos con dos victorias consecutivas. Y para mí, al final, aunque sea en casa, el cacereño, yo creo que era favorito para ganar ese partido. Que luego, si miramos la clasificación un poco y la analizamos, tampoco son números, es decir, que ahora mismo el Socuellamos está prácticamente en mitad de la tabla con diez puntos, si no me equivoco, dos victorias, cuatro empates, tan solo dos derrotas en esos ocho partidos. No creo que sea mal. Mucho mejor que el año pasado. Mucho mejor que el año pasado. Claro, no creo que lleve malos números tampoco, ¿no? El próximo domingo visita el diocesano en la ciudad de Cáceres, un rival directo, pienso yo, para el tema de la permanencia en este caso, porque imaginaos el Guadalajara, que para mí era un equipo que prometía mucho, pero que se ha ido metiendo en problemas y se ha metido en puestos de descenso. Y estamos hablando del Guadalajara, un equipo con más presupuesto que en este caso el Socuellamos. Así es que siempre decimos lo mismo, no es una competición igualada, es una competición bonita, pero sobre todo lo que demandamos desde esta tertulia es recuperar esa impronta en el Paquito Jiménez de Socuellamos. Sí, al final, pero tampoco podemos pensar que el Socuellamos va a enganchar una racha de cuatro o cinco victorias seguidas, que se va a meter en zona media alta y que va a estar tranquilo toda la temporada. Yo creo que va a tener que estar peleando todo el curso por la permanencia, que vendrán buenas rachas como la que está teniendo, porque yo el empate lo meto dentro de esa buena racha, vendrán otras no tan buenas. Me queda la tranquilidad de saber que el Socuellamos ya sabe lo que es estar en esa situación complicada y salir airoso de la misma y que, pues bueno, con ese espíritu que le llevó a la permanencia a la pasada temporada, sí puede ser que este año tenga algo más de tranquilidad, a lo mejor en las últimas jornadas, pero va a ser difícil, va a ser difícil conseguir la permanencia. Bueno, vamos a ver, dejamos la segunda ref, nos vamos a la tercera ref, nueva victoria del Manchego, que continúa como líder. Yo llevo ya varias semanas diciéndolo, en esta tertulia y en otras, que a mí cada vez me parece el Manchego más al Guadalajara de la temporada pasada. Sí, pero yo no voy a hablar del Manchego, pero sí. A ver, el Manchego está líder de la clasificación, 17 puntos, no ha perdido ni un partido, está demostrando que es un equipo sólido, fiable, pero mi reflexión desde aquí, y sabéis que aprecio muchísimo y quiero mucho a Javi Sánchez y a Guti, también a los equipos se les ve un poco en los malos momentos, cuando vienen esas vacas flacas, ¿cuándo llegará ese tropiezo o ese bachecillo del Manchego? Pues no lo sabemos. De momento, que le quiten lo bailado, ¿no? Con esas cinco victorias, dos empates, muy buenos números de goles, en este caso también, sobre todo de no encajar una vez más la portería a cero, para mí tiene motivos el Manchego para soñar. Pero yo insisto, y repito, que aprecio a Javi y a Guti bastante y a varios de los jugadores. Quiero verlos cuando vengan un tropiezo, una derrota, dos derrotas, a ver si se respira nerviosismo, a ver si tienen los pies en el suelo de decir, oye, esto es fútbol y se puede perder también, a ver si se puede ganar el derecho, que yo creo que se lo ha ganado el Manchego, de tener un mal día incluso. Mientras tanto, pues que disfrute el Manchego, porque está primero, está líder y por méritos propios está ahí, nunca mejor dicho. Carlos, ¿estás por ahí? Hemos perdido a Carlos, saben gozar. Ahora hablaremos con Carlos, saben gozar, pero bueno, como Vence no quiere hablar del Manchego, pues vamos con el Calvo Sotelo. Chicastro, tropiezo de Calvo Sotelo, empate a cero contra el Conquense. Yo creo que es muy mal resultado, es verdad que bueno, que quizás a los puntos el Calvo Sotelo mereció algo más, pero otro pinchazo en casa, ¿no? Algo que llevamos muchos años sin ver en el Ciudad de Puerto Llano, ¿no? Esta mala racha de resultados en casa. Sí, lo hablábamos también en otras tertulias, ¿no? Y además en esas previas del partido del Calvo Sotelo con Gensel el otro día, todas las previas, la que hice yo, la que hicieron mis compañeros, iban enfocadas en recuperar la impronta, ¿no? Recuperar la mejor versión del Calvo Sotelo en el Cerrú. Ese fortín inexpugnable que ha sido tantas tardes en el Ciudad de Puerto Llano y que, sin embargo, en este momento por H o por B no lo está consiguiendo. A los golpes, como tú dices, Julio, por supuesto que fue mejor el Calvo Sotelo y en el segundo tiempo, sobre todo, en un partido que fue de menos a más. Quizás el Conquense sí me defraudó un poco, hizo su papel, lógicamente, pues de rascar minutillos, segundillos al cronómetro en este caso. ¿Mereció más? Por supuesto. Pero ves los números y ves otro 0-0. Y ves el partido de la Fuqueca y ves otro 0-0. O ves el partido del Torrijos y ves ese 0-1. Entonces, creo que el objetivo tiene que ser recuperar, ¿no? Lo hablábamos del Paquito Jiménez, pero es que el Calvo Sotelo, el año pasado, el año anterior, todos los años, ha sido un equipo muy fiable en su estadio y este año en casa no lo está consiguiendo. Sin embargo, cuestionábamos ese Calvo Sotelo fuera de casa que no solía ganar y, sin embargo, este año, pues ha ganado en el Barranco del Lobo, ha ganado en la Solana, ¿no? Ojo a ese partidazo. A ver si Carlos nos adelanta algo. El domingo a las 12 de la mañana en el Salto del Caballo. Toledo-Calvo Sotelo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que toda la presión la tiene el Toledo por estar donde está, por el nombre que tiene, por la situación que está atravesando. Y vamos a ver cómo se le da al Calvo Sotelo, que recordemos, y así lo dicen los números y un poco la historia, siempre se le ha dado muy bien el Calvo Sotelo, el Salto del Caballo. Vamos a ver lo que pasa. A partir de ahí, pues empate, pues un empate que no sabe a nada en este caso para el Calvo Sotelo contra el Conquersen. Carlos, ¿está por ahí o no? Julio está intentando contactar con... Vences, te escuchamos. No, nada, estoy muy de acuerdo con lo que está comentando Chicastro y también con lo que decías tú, Julio, al principio. Para mí es un mal resultado, porque al final, yo lo decía la semana pasada, después del triunfo a domicilio en la Solana, fue del Calvo Sotelo, que está muy bien. Y de hecho, los resultados, si los miras fríamente, no son tan malos. Pero creo que un equipo que quiera estar arriba, que quiera pelear por los play-offs, tiene que tener una regularidad mayor de la que está mostrando el conjunto de Puerto Llano. Y sobre todo, en casa, no se te pueden escapar tantos puntos como los que están volando del Cerrú esta temporada. Así que ha arrancado, utilizando el símil que ya dijo en su día Javi Sánchez, pero no del todo. Está de momento el Calvo Sotelo en primera marcha y todavía tiene que subir alguna más, si quiere ser aspirante a ese pelotón de arriba. Pero claro, se habla también, y lo decía Lomín Char en rueda de prensa, como que la falta de gol, de que tiene las ocasiones, pero no las materializa. Pero claro, es que tampoco se puede decir que Calvo Sotelo adolezca de gol. Es decir, que precisamente yo creo que la delantera de Calvo Sotelo siempre ha sido buena y que gol hay, porque hemos visto goleadas esta temporada de Calvo Sotelo. Sí, pero yo le pregunto una cosa. Me escucháis, creo. Yo os estaba escuchando. No me he ido, pero tengo que silenciar a veces. Hombre, pero podéis poner la imagen a Bengózar. A Bengózar la imagen. La pregunta que os lanzo directamente es ¿cuánto va a aguantar la afición del Calvo Sotelo? Sin pitar o sin quejarse o sin mirar, no sé si hacia Lomín Char o hacia quién. Porque no está siendo el arranque de temporada soñado en el Calvo Sotelo. Está mejor que otros, evidentemente. Pero entiendo que la afición del Calvo Sotelo suele ser paciente hasta cierto punto. Sí, sí, que la afición del Calvo Sotelo a finales es exigente, ¿no? Claro. Y de hecho, en redes sociales ya se llevan viendo críticas bastante tiempo. Y siempre hay un grupo más o menos reducido de aficionados, según vayan las cosas, que en cuanto hay un mal resultado pues sale a manifestar su descontento, ¿no? Pero críticas a quién, Vences? ¿Criticas a quién? ¿Al entrenador? ¿Al director deportivo que este año lo hay de verdad? ¿A la plantilla? ¿A los jugadores? ¿A quién critican? A ver, yo que realmente... A los jugadores, ¿no? He leído críticas al entrenador y también he leído alguna crítica a la confección de la plantilla. Yo, realmente, mi opinión es que... A ver, es verdad que Calvo Sotelo siempre... Lo que siempre dice Carlos, ¿no? Por historia, por no sé qué, pero es que por la historia no se vive. Pero que realmente, aunque no haya empezado realmente bien, que está sexto, ¿sabes? Que tampoco es que estén los puestos de abajo como puede pasar con el Toledo, ¿no? O mismamente, ¿sabes? El Conquense también, que me imagino que querrás estar arriba, que Calvo Sotelo... Que a pesar de ese inicio dubitativo, estás sexto. Yo soy el primero... Sí, Carlos. Claro, claro, no, no, totalmente. Es que yo creo que... Lo que lo hemos dicho aquí. Hay que acostumbrar a la gente a que esta temporada se van a perder partidos. Se van a perder partidos, se va a puntuar en sitios donde tú a lo mejor no sé por qué, por esa historia, por no sé qué. Le pones como partido asequible o partido ganable y lo vas a perder tranquilamente. Y tenemos que acostumbrarnos a eso, pero vamos, decididamente. Sí, sí, pero que vuelvo a lo que decía antes, que el que quiera estar arriba, por lo menos en casa, tiene que mostrarse más sólido de lo que está siendo el Calvo Sotelo de momento en este arranque de temporada. Por lo menos en tu casa. Luego ya a partir de ahí, lo que seas capaz de conseguir fuera, pues sí que va a haber resultados que seguro nos van a sorprender semana tras semana. Pues esta semana lo ha habido, ¿no? Pues la Solana le rasca un punto a Alto Rijos, que es uno de los equipos que ha empezado muy bien la temporada. Bueno, lo del Villarrubia no es una sorpresa, ¿no? Y además el Tarancón que venía, que empezó bien, pero parece que va en caída libre. En fin, pero que resultados sorprendentes va a haber todas las semanas. Pero yo creo que los que estén arriba, por lo menos en su casa, tienen que sacar, sumar de tres en tres. Ya vence, pero yo ya no por defender, que desde luego está bien lo que dices, pero claro, también es cierto que lo que el Calvosotelo no ha hecho en temporadas anteriores que es puntuar fuera de casa, esta temporada sí que lo está haciendo. Sí, pero es que yo creo que al final la dinámica, cuando empiezas a no sacar adelante los partidos de casa y te va bien fuera, pero yo creo que es más fácil que se te caiga esas buenas sensaciones fuera de casa a que la recuperes en casa. No sé, yo ahí precisamente no estoy de acuerdo. De hecho, Ico Biches en rueda de prensa el otro día decía que la Solana había jugado en el campo más difícil, que es el de Torrijos, de la categoría. Puede llevar razón esta temporada, porque para mí siempre el campo más difícil y lo han dicho muchos entrenadores, es el de Calvosotelo, es el ciudad de Puertellano, porque Campo Grande, CP Natural y demás, sí, es de Quintana del Rey, pero yo creo que el más difícil realmente siempre ha sido el de Calvosotelo, aunque este año, es verdad, pues que no está siendo así. O sea, que si el de Calvosotelo en casa sí que va a seguir puntuando, aunque está teniendo estos pinchazos. De todas formas, el ejemplo de la Solana de Kiko Vilchus no me vale, porque yo creo que tiene el Calvosotelo en esta competición. No te hemos escuchado con la moto de Chicastro, ¿puedes repetir, Dibences? Sí, que digo que para mí son objetivos diferentes los que tienen la Solana y Calvosotelo esta temporada, con lo cual no me parece comparable la situación de uno y otro equipo ahora mismo. No, no, evidentemente su salvación pasa por casa también, como siempre, esto es un tópico en el mundo del fútbol y fuera, pues seguramente sea más difícil, ¿no? A lo mejor que pueda sacar algo, pero bueno, si en casa lo va haciendo más o menos bien, pues seguramente pueda llegar al objetivo. El Calvosotelo tiene que ser fuerte en casa para estar arriba, porque su objetivo es estar arriba, no lo vamos a esconder, tiene que ser fuerte en casa y además sumar fuera pues lo que está sumando. Dice Luis que buenas noches, chavales, hay que tener en cuenta las bajas del Calvosotelo, pero aún así no tengo buenas sensaciones. Yo que personalmente eso del tema de las bajas, que sí, que el Calvosotelo tiene más bajas que el resto, pero que todos al final tienen bajas a lo largo de la temporada y hay que intentar sobre, o sea, salir de ahí, ¿no? A ver, pero yo quiero relativizar un poco las cosas también y romper una lanza en este caso, pues para el trabajo diario de Fernando Lomín Char y el Calvosotelo en este caso. Para este partido había una baja muy significante o significativa e importante como es la de Juanfri, que tenía un bocadillo en la altura de la cadera, un huevo y tal, no pudo jugar. Ayub, que era el partido ideal para haber debutado, pues por asuntos burocráticos no llegó a estar. Si vemos el partido y vemos los cambios, Fernando Lomín Char solamente hizo un cambio, metió a Eloy por Borja Mir, que Borja Mir venía de estar parado dos, tres semanas, un mes y no pudo, no sé cómo aguantó 60, 70 minutos en este caso. Entonces, hay que relativizar las cosas y sobre todo también yo creo sinceramente que el Calvosotelo va a estar arriba en la clasificación e incluso que va a pelear por el liderato, os lo estoy diciendo, pero es que vamos por la jornada 7 y ahora mismo tiene un rosario de bajas muy importante el Calvosotelo y quiero pensar y confiar que la tendencia va a ser ascendente que va a ir hacia arriba. Por eso lo relativizo en este caso. Tenemos ya en pantalla a Carlos Abengozar, tenemos ahí en pantalla Torrente. Me mandan, claro, me mandan, yo no estoy viendo pero me mandan a la gente en pantalla y dicen pero esto qué es, pero esto qué es. Estoy patrullando la ciudad, por eso no podía poner el vídeo. Escucha, he buscado a Abengozar en Google y es la primera foto que me ha salido. Digo, pues ya está, pues esta base. Oye, que hay un tema que bueno, se está comentando también en Puertillano, el fichaje de Ayub como que bueno, parece que no es un fichaje como para dar un salto de calidad en el equipo, ojalá y nos equivoquemos, pero a priori no parece que vaya a mejorar mucho la plantilla, ¿no? Pues mira, el que conozca Ayub que hable y el que no lo conozca que se calle. Madre mía, madre mía. No, 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 es que es verdad, pero sí, es que es verdad. Que las valoraciones sobre cuestiones extradeportivas que hemos podido leer en redes sociales no hay que darle ninguna credibilidad. Sí, me refiero, me refiero, yo voy a lo deportivo, no me voy a meter en la vida íntima de cada jugador, yo voy a lo deportivo. El Calvo Sotelo no tenía una necesidad o una urgencia de un delantero sub-23, pero estaba al acecho y el primero que salió a la palestra en este caso fue Ayub y Capello también pudo venir al Calvo Sotelo. Eso es una cosa que yo puedo decir aquí que Capello pudo ir al Calvo Sotelo, ¿me entendéis? Entre otras cosas porque yo he hablado con el jugador, ¿me entendéis? Y al final Capello va a Altos Rijos, en este caso Ayub va al Calvo Sotelo. Para mí, el peor que lo hace en este caso es el Toledo porque refuerza a los rivales y no se ha metido en el mercado a fichar. Para mí ha sido un error en este caso del Toledo conforme va la película en el Toledo que, Carlos, yo no sé cómo estarán de optimismo por allí, pero a mí me da miedo, me da vértigo ver metido al Toledo en el pozo hasta noviembre o diciembre o hasta que empiece a remontar un poco la situación. No es nada la hueña, ¿eh? Vamos a ver qué pasa esta jornada que a mí el partido a priori podemos pensar que lo va a ganar el Calvo Sotelo y seguramente si hubiera apuestas será favorito, pero vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Puede ser que a lo mejor el Toledo dé un susto. Carlos, ¿te parece buen fichaje el de Ayud por el Calvo Sotelo? Bueno, a ver, yo estoy en la línea de lo que decía Chica Astro al final. Lo que ha hecho el Toledo es reforzar a dos rivales a priori directos si quiere estar arriba como son el Calvo Sotelo y como son el Torrijos. Entonces, por esa línea, bueno, veremos a ver cómo salen. Ayud y Capello se han repartido minutos este año. Lo de Capello ha sido una cuestión más que deportiva pura y llanamente personal. Capello le dice al entrenador del Toledo, oye, yo creo que tengo el nivel suficiente como para jugar en esta plantilla. Manolo Alfaro le dice, ah, sí, pues el nivel que vas a tener ahora lo vas a tener en la grada. Y en cuestión de tres días de un futbolista titular o semititular en el Toledo pasa a estar jugando y tener ocasiones ayer de gol y dar una asistencia con el Torrijos. O sea, es una cuestión personal. Nadie juzga lo deportivo de Capello. En el caso de Ayub, pues un futbolista que ha pasado de ser un buen jugador en el Torrijos a no adaptarse o no tener la oportunidad o caer mal en el Toledo y el Toledo ha preferido quitarse cuanto antes con lo que no cuenta y a partir de ahí buscar fichajes. Pero refuerza equipos directos y aparte, bueno, en cuanto a lo deportivo Ayub tiene argumentos. Ha jugado, ha entrenado en segunda vez con Javi Sánchez en el Formas Villarrubia, hay que recordarlo. El año pasado viene de hacer playoff con el Torrijos, viene de hacer ocho goles, o sea que al final es un fichaje con fundamento y que es sub-23, sub-23. Entonces, los mejores delanteros sub-23 del mundo pues están en las canteras del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético de Madrid y luego hay otros tantos equipos pues que se pelean por esos jugadores de un perfil sub-23. Para mí personalmente por la garra, por la entrega, por lucha, no me voy a meter en el capítulo de goles. Creo que es un jugador acertado en este caso para el Calvo Sotero y para el Cerrú. Sí, yo por lo que le recuerdo de su estancia en Villarrubia, quizá la segunda B en aquel momento se le quedara grande, pero hombre, yo entiendo que es un futbolista que para esa brega y esa lucha que es tan necesaria pues lo puede dar en el Calvo Sotero y además es un recambio más para la zona de arriba que parece que solo iba al limón y no mucho más en lo que confiará a Lomín Char para jugar en la delantera y bueno, pues puede aportar pero desde luego hay que reconocer que tampoco es un futbolista que ilusione a los aficionados o que vean que pueda dar un salto de calidad importante a la plantilla. Totalmente. Vamos a ver, vamos a ver. Villarrubia, Julio. Villarrubia. Sí, sí, vamos con el Villarrubia y luego volvemos un momento con el Manchego que pasa que se ha ido Carlos porque está ahí vences con un quiero y no puedo que no quiere hablar pero en realidad quiere hablar. Mira, pero si puedo leer un mensaje que nos deja en Twitter Manchego y ahora hacéis bien en no hablar hoy del Manchego que disfruten los demás de este ratito pero si y yo no es que no quiera hablar del Manchego pero es que el Manchego no necesita que yo hable de él porque el Manchego ya habla en el campo y líder son 17 puntos y todos felicidad y todos maravillosos entonces Es lo típico que dicen muchos entrenadores yo no hablo de los árbitros pero los critico ¿no? Pero ¿qué puedo yo decir del Manchego? Si es que además claro, yo estoy acostumbrado a defender al Manchego en las malas en esta tertulia y en otros foros entonces ahora es que ya no sé ni qué decir para mí esta situación es completamente nueva Te desborda Te desborda la situación Totalmente Que no queréis hablar pero os enrolláis mucho Oye, yo sí quiero hablar del Manchego dejadme que me cambie de vídeo y me conecto enseguida El Villarrubia Vale, vale Venga Victoria Victoria de Villarrubia además Victoria importante comentábamos el sábado allí en Villarrubia de los ojos que debe ser un punto de inflexión ¿no? para el forma que Villarrubia está en Victoria aunque la gente sí que se fue con una sensación un poco rara ¿no? después de ese 2 a 0 que recortaran diferencias y que al final Villarrubia terminó pidiendo la hora aunque consiguió los tres puntos que al final eran más importantes Pero es normal es normal Julio lo hablábamos también ¿no? una victoria balsámica una victoria muy importante y una victoria como decía Miguel Aroca en rueda de prensa muy necesaria ¿no? después de ese periplo del Villarrubia miércoles sábado miércoles sábado miércoles domingo Copa Red Liga Copa Red Liga bueno pues ha sido la primera semana tranquila de normalidad de intentar recuperar el ánimo de intentar recuperar a la gente bueno pues al final que mejor que conseguir una victoria pidiéndola ahora o no pidiéndola ahora eso es lo de menos pero yo creo que a partir de ahora vamos a ver un Formas Villarrubia bien trabajado bien dirigido esperemos que le respeten las lesiones y un poco las circunstancias así es que esperemos como decíamos Julio en la rueda de prensa y nos indicaba Aroca que sea un punto de inflexión el problema es que el siguiente partido es en Quintanar del Rey que quizás no es el mejor sitio para enlazar dos victorias consecutivas bueno tiene dos salidas consecutivas hay que recordar a nuestros espectadores del fútbol de andar por casa que la tercera división tiene ahora dos jornadas por delante y viene un parón el 12-13 de noviembre si no me equivoco hay un parón en la tercera división y vamos a ver cómo sienta ese parón tanto a los equipos que van muy mal como a los equipos que van muy bien en este caso el Villarrubia tiene dos salidas consecutivas el próximo domingo a San Marcos de Quintanar del Rey y al siguiente domingo Derby en el Paco Galvez de Tomelloso contra el Atlético Tomelloso doble salida para reformar Villarrubia doble oportunidad también pues para dar un golpe encima de la mesa y por lo menos intentar rascar algo positivo y decir que aquí está Villarrubia para pelear por el objetivo del playoff y sobre todo eso para medirse ante otro de los candidatos a estar arriba el Quintanar para ver ese nivel porque ya para este fin de semana sí que no hay excusas de Copa Federación y demás sí pero bueno parece que hablando de meterse de momento Illes Castro Rijos aunque han empatado los dos en esta última jornada están aguantando el envite el Quintanar ya está ahí el Villacaña son dos derrotas consecutivas con lo cual parece que está cayendo Tarancón que ya lleva cayendo tiempo y bueno parece que pues eso Calvo Sotelo también asoma por ahí vamos a ver pues las próximas jornadas yo creo que ya sí que se va a ir un poco viendo quién arranca y quién está quién está ahí en disposición de pelear el playoff y el título de liga claro Carlos le preguntaba yo a Ben Zerlao y le preguntaba a Chi Castro ¿ves cada vez más al manchego el Guadalajara de esta temporada? ¿de la temporada pasada? sí el Guadalajara en el sentido de de campeonar con cierta solvencia sí claro claro por eso que pueda llegar por ejemplo en la penúltima jornada y campeonar en el salto del caballo por ejemplo y que Javi Sánchez salga a hombros no por 500 o 1000 personas sino por 4000 personas por ejemplo pues hombre lo de las 4000 personas eso sí que lo veo muy difícil igual lo sé lo que está claro es que a ver hay que quitarse la careta igual que hay que asumir el pasado reciente y y de menos a más del manchego hay que asumir la condición la vitola el objetivo y el proyecto del manchego para esta temporada y es el de si no ser campeón al menos estarlo más arriba posible para poder ascender porque no lo ha escondido o no lo esconde la directiva porque no lo esconde el entrenador y porque la plantilla que ha fichado con jugadores de otra categoría en la temporada anterior pues son para estar arriba sin complejos sin tapujos sin tapujos perdón y sin vender ningún tipo de moña de ya veremos donde nos pongan la clasificación poco a poco haya otros gallos tal no no hay un gallo hay uno de los gallos hay uno de los gallos muy claros esta temporada que es el manchego y por eso el entrenador Javi Sánchez el primero ha dicho nosotros somos un gallo de tercera división y vamos a estar y queremos estar arriba y ascender si eso iba a decir que Javi Sánchez lo lleva diciendo desde principio de temporada en ese aspecto ha asumido el reto y no no se ha escondido en ese en el partido a partido en el ya veremos vamos a ver donde estamos cuando llegue cuando llegue Navidad y lo cierto es que el equipo está funcionando muy bien hablabais antes de la falta de gol o de la hipotética o supuesta falta de gol del Calvo Sotelo que no lo es tal el Calvo Sotelo ha hecho más goles que el manchego en lo que llevamos de temporada si no me equivoco pero la clave está en la solidez defensiva es que es un equipo que concede muy poco y que y que empequeñece a buenos rivales como como el Quintanar del Rey cuando estuvo en Ciudad Real o el otro día el Villacañas en las pirámides es que le llegan muy poco a Mena y además lo poco que le llegan el portero ciudad-realeño suele estar inspirado y también ha hecho paradas de de mérito entonces bueno quizá no es un fútbol tan vistoso como el del Guadalajara de la de la pasada temporada de momento porque no están llegando grandes goleadas y los resultados están siendo ajustados pero es un equipo súper solvente y he leído alguna crítica que el partido fue malísimo hombre es difícil proponer muchas cosas en campos de despertar artificial de dimensiones más reducidas bueno pues muchas veces es complicado intentar generar espacios o generar ocasiones desde la posesión de la pelota y moverla de un lado a otro pero yo creo que el Manchego tuvo por minutos buenos momentos en los que mantenía y hablo sobre todo con 0-0 luego con el 0-1 pasó un mal rato y se acabó recuperando pero bueno tuvo momentos de tocar el balón de tenerlo de llevarlo de un lado a otro y el gol llegó en una de esas el gol viene es verdad que hay un fallo clamoroso de la defensa del defensa del Villacañas de Conte un poco a lo piqué el día del Inter dejándola pasar pensando que no venía nadie por detrás pero el gol viene de una posesión muy larga del Manchego que triangula en zona de tres cuartos y al final acaba llegando ese centro que remata Durán al fondo de las mallas en fin yo creo que todos son buenas noticias ahora mismo en el Manchego salvo ese pero de que no está haciendo muchos goles pero que duda cabe que lo está compensando con la solidez defensiva me he enrollado mucho ¿no Julio? que te reías no, no lo decimos siempre en todas las tertulias que el partido para qué vamos a comentar el partido y al final has terminado comentando el partido y ya vamos a hacer los resúmenes no hace la crónica al final claro, claro pero bueno que nada la solana y el atlético tomelloso vaya partidazo este fin de semana oye que pasó con Kiko Vilches al final que lo expulsaron pues muy sencillo pues que resulta que le pitaron un penalti inexistente para mí y para Kiko Vilches y dijo no es penalti y le pegó una caricia al banquillo y se fue a vestuarios eso fue pero ¿cómo fue la caricia? ¿cómo fue la caricia? chico pues coño pues un puñetazo al banquillo ya está así fue la caricia como el de Reijard en Montjuic ¿no? efectivamente ya está ya está la vengo zarteria como el de Reijard en Montjuic oye que están que están haciendo porra del Toledo Calvo Sotelo aquí en el chat y no hombre es que estamos ya a punto de empezar Caballo Verde y está aquí Tosaes de Toledo veo por allá bueno aquí en el Peri hay gente aquí mezclada entonces hay que hacer una porra eso lo iba a decir que el Peri es nuestro el Peri es nuestro Carlos os ha ido con vosotros ya y Luis Francisco CR76 también es nuestro sobre todo sobre todo de uno pero también es nuestro y es el que lo ha propuesto la porra mira pues aquí Dorcero venga una porra una porra chicos Toledo Calvo Sotelo 2-2 como el día como el año del ascenso de los dos equipos joder vaya partidazo que mala suerte tuvimos no celebrar el ascenso ahí eh chico me cago en la leche jodida y la chupa de agua que no cayó con un café que no me tomo yo un café mi vida me invitó chico a un café que frío pasamos entonces me lo estoy pensando Carlos dilo tú anda 2-2 ya lo ha dicho yo no he hablado todavía venga pues habla habla chica venga pues yo con respeto al caballo verde que son de los nuestros aquí somos todos juntos con respeto a Ito y al caballo verde y todos los contertulios yo voy a apostar por el Calvo Sotelo porque creo que se le ha dado bien 1-3 yo digo 0-1 0-2 como Luis FCR76 1-3 Chicastro como Belisario 0-0 2-2 y Venceslao Venceslao va a decir 1-0 para el Toledo no repito para el Toledo claro Juancasa ¿no? sí 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 correcto 1-0 para el Toledo vamos a ver vamos a ver la verdad que bueno tiene su mica el partido más que nada lo que tú decías chico para el Toledo pero es que Carlos Sotelo también necesita la victoria para no descolgarse de ahí sí sí es una buena oportunidad y una vara de medir para el Calvo Sotelo pero que creo que llega con más ansiedad y con más urgencias y con más ganas de agradar y muchos factores que hay por el palco y por la dirección deportiva y por tal creo que se juega mucho 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 por no decir todo el Toledo más que el Calvo Sotelo si pierde el Calvo Sotelo 1-0 yo lo voy a entender perfectamente pero es que si vuelve a perder el Toledo yo no sé qué va a pasar en Toledo este año os lo digo de verdad oye el fin de semana que viene ahora que dices que quién tiene más que ganar y de perder este próximo fin de semana derbi comarcal ¿no? espérate estoy fuera la Solana Atlético Tomelloso doble partido hablábamos de la doble salida del Formas Villarrubia en este caso doble partido también para la Solana de Kiko Víchez en este caso en la moeda la Solana Atlético Tomelloso ¿quién se juega más? ¿el Atlético Tomelloso o la Solana en este partido? porque la Solana lleva cinco partidos sin ganar Tomelloso pero el Tomelloso es solo una victoria en lo que en siete jornadas de liga pero que la Solana juega en casa y eso se puede complicar la asistencia yo creo sinceramente el partido es importante para los dos lógicamente además es un derbi con todo lo que yo con todo lo que yo conlleva que siempre siempre tiene un plus pero a mí una derrota me parecería más dramática en el caso del Atlético Tomelloso que en el de la Solana creo quedaros en Caballo Verde si queréis hablar de tercera o si queréis los que seáis antitoledo quedaros pero enseguida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!